Tras el asesinato de un hombre de 52 años, docente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, condena el homicidio y señala que no se puede normalizar la violencia a la ciudadanía y a la comunidad universitaria. El primer edil informó que hasta el momento no cuentan con información de cámaras de videovigilancia, ya que este depende del escudo urbano. Es lamentable lo que sucedió ayer con este profesor de la Universidad de Guadalajara. La verdad es que condenamos este homicidio. Lo que tenemos hasta el momento es que es un exfuncionario de la Policía Judicial y todo indica, sobre todo por un mensaje que dejaron los criminales, que podría estar vinculado a su actividad profesional anterior. Pero la verdad es que este tipo de cosas no las podemos permitir. Tenemos que cuidar de toda la ciudadanía y muy en especial también de la comunidad universitaria. El profesor perdió la vida por un disparo de arma de fuego a las afueras de su vivienda. Al arribo de las autoridades encontraron el cuerpo del maestro con un recado, que dejaron sus asesinos. Con las imágenes de Eduardo Fierro, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.